Hola chicas y chicos, aquí es su tiempo por la mañana. En el norte de España habrá muy frío con llueves y muchas nieves. En la región del este habrá niebla y tormenta con el cielo nuevo. En el sur habrá muy color pero con el viento fuerte. En el este de España el tiempo estará húmedo y habrá sol. En las islas Canarias habrá sol. Después habrá tormentos muchas. Estará el tiempo. Adiós.